Hola, toyoteros. Os traemos de cerca el Toyota que tanto estabais esperando. Corolla Cross. Un SUV auténtico y funcional que satisface las necesidades de cualquier tipo de familia. Basado en la filosofía de Toyota de adaptar sus vehículos a la cambiante industria del motor, Corolla Cross incorpora los últimos avances en estilo, diseño, tecnología y dinámica de conducción. Empecemos por el estilo y el diseño. Dentro del competitivo segmento C, Toyota ha creado un diseño poderoso y robusto con aspecto de auténtico SUV. Con 4,46 metros de longitud y 1,825 metros de ancho, Corolla Cross se sitúa entre Toyota CH-R y Toyota RAV4. Goza de un interior amplio gracias a una distancia entre ejes de 2,64 metros. El maletero tiene una capacidad de 580 litros. El maletero a poca distancia del suelo y la amplia apertura del portón permite encargar cómodamente objetos voluminosos, como sillas de bebés o bicicletas de niños. Corolla Cross aúna toda la comodidad y la funcionalidad que buscas en un SUV. Un verdadero SUV con un interior espacioso. Cuando te fijas en él, encuentras amplitud y espacio, y además dispones de buena altura y mucho sitio en las plazas traseras, ideal para familias o amantes del deporte. Corolla Cross está equipado con faros LED que se dibujan en la carrocería. Un sistema automático de luces de carretera y de cruce, una atractiva parrilla en negro, un alerón integrado e iluminación LED en la parte trasera. Su techo solar panorámico aumenta más si cabe la sensación de espacio. La amplia apertura de las puertas facilita la entrada y la salida incluso cuando se llevan niños. Pasemos ahora a la principal novedad técnica. Equipa la quinta generación de la tecnología híbrida eléctrica. Nadie tiene más experiencia en esta tecnología que Toyota. Corolla Cross se une a la familia Corolla en incorporar el nuevo sistema híbrido eléctrico de quinta generación. Este sistema es clave si buscas un coche para disfrutar de la conducción, eficiente, fiable y duradero. El nuevo sistema de baterías incorpora los más recientes avances en las baterías de ión de litio. Es ahora un 40% más ligero y más potente, obteniendo como resultado una mejor aceleración y rendimiento. Sistema híbrido eléctrico de 1.8 litros que genera 140 caballos y una aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en 10 segundos y una versión 2.0 con 197 caballos. Todos son ventajas en la conducción de la quinta generación híbrida. El sistema es ahora más lineal, predecible y controlable durante la aceleración, con una velocidad que se ajusta mejor a las revoluciones del motor. Corolla Cross es de los primeros modelos en incorporar un cuadro de mandos digital personalizable de 12,3 pulgadas. Un sistema que cuenta con nuevo hardware y software. El cuadro de mandos digital es el mayor de su segmento, ofreciendo la posibilidad de mostrar numerosos contenidos, gran flexibilidad y opciones personalizables, como el consumo de combustible, el funcionamiento del sistema híbrido o el sistema de navegación. En el nuevo Corolla Cross también te traemos el último sistema multimedia, Toyota Smart Connect. Es más rápido y estarás siempre conectado mediante una pantalla táctil de 10,5 pulgadas de alta definición. Además de la conectividad de serie, cuenta con cinco servicios inteligentes que garantizan que el coche esté siempre conectado y actualizado. Navegación en la nube Avisos de tráfico Asistente virtual Funciones de control remoto gracias a la app MyT y actualizaciones inalámbricas. Todas estas funciones mejoran la experiencia de usuario y proporcionan tranquilidad en la carretera. El coche está equipado con el sistema de seguridad activa Toyota Assist. Hace que la conducción sea más segura, tanto a la hora de aparcar, como en la carretera y en la ciudad. Los miles de datos analizados por sensores, radares y cámaras hacen que la conducción no solo sea más segura, sino también más intuitiva y tranquila. Lo último en seguridad gracias al sistema precolisión con su presión de la aceleración a baja velocidad, asistencia al tráfico en cruces y funciones mejoradas de detección de tráfico en sentido contrario. En cuanto a la seguridad pasiva, los ocupantes están protegidos por una estructura sumamente resistente que garantiza el máximo nivel de seguridad y que incorpora un nuevo airbag central delantero. Así es el nuevo Corolla Cross. La funcionalidad y espacio de un SUV, el dinamismo, la tecnología híbrida eléctrica más avanzada, la conectividad y los sistemas de seguridad hacen que Corolla Cross esté más que nunca a la altura de los retos y desafíos del día a día.